La Estación San Antonio Abad y Bellas Artes. De acuerdo con el diario El Economista, Galindo Calderón es desde diciembre, director general del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales, un organismo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. El diario cita el currículum entregado como respuesta a la solicitud de información pública 01020-00003319 por la A. Unidad de Transparencia de la Secretaría de Cultura, Galindo Calderón estudió ciencias de la comunicación y periodismo en la FES. Aragón. María Chávez, de vendedora de lencería a funcionaria en Senerconacit expone que su experiencia laboral incluye asesorías a los legisladores. Capitalinos del PRD, Ricardo Benito Antonio León, Sergio Ávila Rojas y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, este último. Designado secretario de Cultura, su currículum dice también que ha tomado diplomados de ciencia política impartidos por Enrique Dussel, Héctor Díaz Polanco, John Ackerman y Juan Manuel Contreras Colín. ¿Cuál es su función en el gobierno de la CDMX? De acuerdo con la Constitución chilanga, tiene por obligación desarrollar la política pública y la normativa jurídica para la protección de los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme patrimonio cultural, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México. El texto del economista cita a la página de remuneraciones al personal del gobierno capitalino, donde Galindo Calderón aparece como subdirector B. Con una remuneración mensual bruta de 81,600 pesos. En la respuesta 0102000003319 sobre el personal de estructura de la Secretaría, fechada. El 25 de enero, Galindo Calderón aparece como director con un sueldo mensual neto de 32,005 pesos. Y asegura que, la unidad de transparencia de la Secretaría la dirige su hermano Kevin Iván. Political News defiende a cesados en...